...y la difusión. Vamos a leer un breve texto que pertenece a Diego Barovero y Horacio Espineto. Horacio Espineto es el curador de esta muestra. Parece cuento, pero hacia fines del siglo XIX, en el borde sudeste de la ciudad capital, en terrenos pancanosos y anegadizos, una aldea o casi un pueblo, con características propias, únicas e irrepetibles, con preponderancia de inmigrantes italianos, en su mayoría genoveses, estaba destinada a ser tierra de pintores. La zona, que por su ubicación geográfica obtuvo como nombre el de la boca del riachuelo de los navíos, alcanzó en poco tiempo un significativo desarrollo social, económico y cultural, pese a las adversas condiciones originarias, llegando a obtener reconocimiento mundial gracias a que entre sus límites surgió una auténtica escuela que revolucionó las bellas artes, no sólo de Argentina. Desde aquella margen del riachuelo y en medio del paisaje multicolor de casas de madera y chapa, se renovó conceptualmente la pintura nacional y trascendió sus fronteras reales e imaginarias de la mano de figuras indelebles como Alfredo Lázari, Quinquela Martín, Fortunato La Cámara, Miguel Carlos Victorica, Miguel Diomede, Marco Stiglio, Juan Carlos Miraglia, José Mengui, Juan Bassani, Alonso Cacelas, Aldo Severi y Rómulo Machió, entre muchos otros. En ese proceso tuvo vital protagonismo la agrupación Gente de Arte y Letras Impulso, fundada por muchos de aquellos grandes maestros recién mencionados el 23 de marzo de 1940 y que desde el mágico y húmedo barracón de la calle La Madrid al 300, entre la mítica calle Necochea y la avenida Almirante Brown, a pocos pasos de la legendaria Mole de Hierro del Puente Transbordador, realiza su invalorable tarea desde hace tres cuartos de siglo. Las obras expuestas hoy pertenecen a Eduardo Alonso Cacelas, Juan Agustín Bassani, Bella Lidia, Eugenia Cincioni, Roberto del Villano, Miguel Diomede, Teresio Fara, Víctor Fernández, director del Museo Quinquela, Omar Gasparini, Manuel González Lázara, Fortunato La Cámara, María Elena Lopardo, Francisco López Grela, Rómulo Machó, Roque Menaglio, José Luis Mengui, Juan Carlos Miraglia, Rafael Muñoz, Marino Pérsico, Benito Quinquela Martín, Víctor Rebufo, Martín Reina, Hermedegildo Zabat, Aldo Severi, Marcos Tiglio, Vicente Bento, Miguel Carlos Victorica y Leo Vinci. Cabe destacar que están presentes, si nos acompañan tenemos el placer de que estén con nosotros. Los siguientes artistas, Bella Libia, Eugenia Cincioni, Víctor Fernández, Omar Gasparini y María Elena Lopardo. Muchísimas gracias. No sé si el corazón, o Diego, viene a tocar esta cosa para redondear esta presentación. Ustedes miran. No sé si estuvimos hablando antes. Nada más que agradecerles a todos los que han venido, a los artistas participantes que han venido. Y, bueno, Bella Libia no me escuchó, porque llevó hace un rato, que decíamos que esta muestra se la queríamos dedicar a nuestras dos artistas de canas de la boca que hoy están aquí presentes y exponen, bueno, a María Elena Lopardo y a Bella Libia, de quien se ha hecho una hermosa tarjeta. Así que, a ellas dos, le dedicamos con todo cariño y admiración esta muestra. Nada más. Y después nos invitamos a las 18.30 a la proyección de la película Venimos de muy lejos. El tercer y último homenaje a los artistas de la boca de hoy. Gracias. 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 Gracias.